Con el lema, San Ramón nos lleva a Jesús para anunciar la alegría del Evangelio, se está realizando la novena en la capilla de San Ramón Nonato. Todos los días, a las 7 horas Rosario de la Aurora, a las 19 Rosario de la Novena, tras lo cual se concreta la Santa Misa con bendición de las embarazadas. El jueves 31 de agosto es la fiesta patronal. Habrá tres oficios religiosos a las 9, 18 y 20 horas. La procesión por las calles del barrio se concretará a las 17 y las actividades culminarán con un festival artístico.